¡Adiós! 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 ¡Gracias! Y escogieron tal Caribe por ser macftán en ellos Hacer una fiesta con Cristina en nombre del pueblo Y homenajear a Pedro de Media en nombre del valle Y hasta hablar de eso pelearía con quien se la lleve Canta de la hija, cuídame Cristina, que ella es de Dios Canta de la hija, cuídame Cristina, que ella es de Dios Canta de la hija, cuídame Cristina, que ella es de Dios Canta de la hija, cuídame Cristina, que ella es de Dios ¡Aquí! 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 Y el gobierno del Caribe, por ser más canta género Y el gobierno del Caribe, por ser más canta género Va a ser una fiesta con Cristina en nombre del pueblo Yo voy a bañar a Pedro de Heredia en nombre del Valle Y hasta más de mesos pelearía con quien se le lleve Canta género linda, cuida la Cristina que lleve de un mes Sé que Rafa en Escalona, padre de nuestro corpón Sé que Rafa en Escalona, padre de nuestro corpón Que el día que conozca a mi Cristina, le hace una canción Y si obligó no estuviera vivo, me da pistería Porque García Márquez le diría guiteriamente Y un corazón, como el que Dios merece, que ya no merece Te la llevo ahí